Hola y bienvenido al curso de SalesJS. Si no sabes nada acerca de este framework, es un framework que trabaja sobre Node.js y nos permite desarrollar aplicaciones de varios tipos. Aplicaciones web, aplicaciones REST, aplicaciones real-time. Nosotros nos vamos a quedar en el desarrollo de aplicaciones REST para desarrollar una sencilla API REST, pero viendo un montón de temas importantes que será la mejor forma para que te puedas introducir en el mundo de Sales. ¿Por qué puedes necesitar trabajar con SalesJS? Bueno, Sales es un framework que, entre otras cosas, nos ofrece Waterline, que es su propio ORM-ODM. Nos permite acceso a bases de datos relacionales y también bases de datos no relacionales, es decir, no SQL. De una forma muy sencilla, podremos conectar a cualquier tipo de base de datos y empezar a gestionar nuestras aplicaciones sin que tengamos que hacer complejas consultas, ya que Sales se va a encargar de hacerlas a través del ORM, que son una consulta, ¿vale?, para cualquier driver que queramos utilizar. ¿Qué requisitos hay para tomar este curso y para llevarlo a cabo satisfactoriamente? Conocer Node.js. Bien, aquí tienen la web de Node.js, donde aparte de documentación, te lo puedes instalar, cosa que también explicaré en el curso para que no quede tampoco, no pasa desapercibido, sobre todo la versión que vamos a utilizar, y aquí en la plataforma tienes un curso de Node.js y Express, que es otro framework para Node.js, pero es un framework un poco más sencillo, ¿bien?, donde es el que yo recomiendo para inicializar, y con este framework, una vez lo empiezas a conocer, verás que es muy potente, pero si luego empiezas a utilizar Sales, verás que Sales tiene algunas cosas que le faltan, por ejemplo, a Express, y una de ellas es el tema de poder utilizar un ORM, aparte de las políticas de acceso, para decir quién puede acceder a un recurso y quién no a través de una sencilla lógica interceptando la petición HTTP. Algo así como un middleware que se pone en medio de la petición y de la respuesta final. Bien, así que vamos a cubrir un montón de temas. ¿Cómo insertar datos falsos? ¿Cómo encriptar password cuando se vayan a crear registros de forma automática utilizando los hooks? ¿Cómo lanzar nuestro servidor, el servidor de Sales, utilizando un servidor de desarrollo, en este caso con Node.js? Vamos a ver cómo crear políticas de acceso para restringir el acceso, cómo configurar API CASE para enviar y recibir y comprobar que sean correctos, cómo validar los datos antes de que sean insertados y antes de que sean actualizados, cómo proteger columnas, por ejemplo, el password para que no sea enviada al cliente cuando se acceden a los datos, o por ejemplo, cómo configurar variables de configuración de nuestra aplicación para que podamos acceder desde cualquier sitio. Todo ello trabajando con MySQL, encriptando con Bcrip, trabajando con Loadash y haciendo un montón de cosas, como por ejemplo migraciones, para crear nuestras tablas y poder empezar a desarrollar de una forma tremendamente sencilla. Si te gusta lo que escuchas y te interesa trabajar con Sales, te invito a que tomes el curso que vamos a estar publicando ya en la plataforma. Y de paso, puedes venir a la sección de próximos cursos, donde verás en qué estamos trabajando. Ahora mismo estamos trabajando en este, aquí lo pone, y ya tenemos algo sobre el desarrollo de plugins con WordPress 5, vamos a añadir mucho más contenido, tenemos un curso completo sobre el desarrollo de temas con WordPress 5 que ya está publicado, y próximamente trabajaremos con REST en Laravel 5 y Tokens, y el desarrollo de paquetes también con Laravel. ¡Saludos!